1, 2, 1, 2, 3, 4, intro Verso Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza Verso Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Está resucitado Invencible Homero y formado Invencible Él es exaltado Él es reino de todos Un poco de los ojos Cuando vienen ellos vencedores Descubre los cielos y la tierra se llena de alabanza Verso Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada Y en su nombre hay autoridad Invencible Invencible Y en su nombre hay autoridad Invencible Y en su nombre hay autoridad Invencible Y en su nombre hay autoridad Vamos al cuente Un, 2, 3, 4, 4, 1 ... Vamos cantando Acompañando al normal, otra vez Vamos con el paro Invencible Invencible Dar a tus resultados, invencible Podero y volado, invencible En este sacado, enseñándolo, por poder Salida Vamos a salir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!